Preocupada más que nada por mis hijos, porque yo siento que ellos están muy pequeños, ¿para qué? Para dejarlos solos, pero no, yo tengo fe en Dios. Dejar desamparados a sus tres hijos, ese era el mayor temor de Petra Rayo, una madre mexicana de 23 años que buscaba desesperadamente un trasplante de corazón, pero falleció este domingo luego de que el hospital más cercano donde se podía realizar el procedimiento no la aceptó por ser indocumentada, denunciaron adoloridos sus familiares. La situación de la madre de origen mexicano era completamente crítica, su corazón solo funcionaba un 5%, por lo que sus familiares luchaban contra el tiempo para poder salvar su vida. Hoy es por ella, mañana será por ustedes, ayúdenla. La dejaron morir porque no teníamos dinero ni papeles, fueron las palabras textuales que Juan Carlos Navarro, esposo de la fallecida, utilizó para referirse a la situación. Navarro explicó que la mujer ya había sido sometida a una operación donde le colocaron un marcapasos, pero que al continuar sintiendo un fuerte dolor en su pecho, la llevaron hasta el TriStar Centennial Medical Center en Nashville, Tennessee. Pero cuando llegaron allí, les dijeron que a pesar de que su corazón solo estaba funcionando en 20% y necesitaba un trasplante de corazón urgente, no los podían atender, puesto no tenían un seguro social. Llenos de dolor, los familiares de esta inmigrante mexicana la llevaron hasta el Centro Médico Universitario Vanderbilt, donde les dieron una esperanza, pero no fue suficiente. Allí les informaron que sí les podrían atender, pero que tenían que pagar un millón de dólares, dinero con el que no contaban los familiares de Petra. Ante esto, decidieron recurrir a la ayuda de la comunidad hispana y recaudar fondos. La comunidad se conmovió con la causa y lograron recaudar más de 8 mil dólares en pocas horas para salvar la vida de Petra a través de una cuenta de GoFundMe, pero el objetivo fue imposible cumplirse. Petra falleció este domingo alrededor de las 10 de la noche, según informaron los familiares a Mundo Hispánico. Esta no es la primera vez que se registra un caso de este tipo en Tenesí. Mundo Hispánico pudo registrar la muerte de Eumer Ferrer durante el 2018, un obrero hispano a quien también se le negó atención médica por no poseer un estatus migratorio sólido. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias!